¡Hola a todos! Soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Viking Conquest, seguimos justo donde lo habíamos dejado, a punto de asediar a Escocia, la sobreporada Escocia, tiene bastantes tropas, creo que no empezaré por Escocia, empezaré quizás por Dunaberte, bueno mejor dicho, Balaberte, no, es Dun o Bal, es Dun, empezaré quizás por Dunaberte, luego iré a Akatures, y finalmente acabaré en Escocia, esto a quien se lo voy a entregar, pues quizás a Vaxel del Norte, aunque ya poco control tengo sobre eso, se lo entregaré al que menos puntos tenga y intentaré buscar los vasallos para soborrarles un poco, porque si no los voy a perder y estos tienen bastantes feudos, así que vamos allá, creo que relaciono estoy con Fries 0, así que tocará hacer un poco de gamberradas para que me odien. Vamos a hacer los festejos, y ojito a ese, eh, yo ya voy preparado Ahí está, ves, pesadilla eres, es más pesado que pepete tío, eres más pesado que pepete, tú una vaca a besos, puñetas Vale, cogemos al veterano este, que es una única realidad, pero algo es algo, y vamos a comprar comida antes de llevárselo a algún vasallo de Fries Por ejemplo Esto Y nada Creo que había uno al norte Este de Wessis, ahí está, este A por él, espérate, espérate, mejoramos tropas, que no se me olvide Lanceros Veterano o guardia personal, esto a corneta, esto lo metemos a lanceros también, estos acompañantes a veteranos Caramuzadores Y no me queda nada más, este arriba Venga va, a por este En batalla Bueno tío Ser un traidor Me traicionaste Horu Harrison ¿Eres padre de quién? No eres padre de nadie, pero a ti te di todo esto A ti te di todo esto y ya te lo voy a quitar Maldito Te di Escocia, Cachures y... Vale, de una verte sería el otro traidor que se ha juntado contigo Pues ese también le espera una Bueno, te voy a hacer mis exigencias, te ofrezco una oportunidad Y eso no es asunto tuyo, en guardia Estamos en guerra con Fries A partir de ahora Vale, buen mapa eh, estamos... En rampa Rampa y despegue Bueno, aterrizaje Mantería, muros crudos y juntaos un pulto Un pulto Un puntito de unión Vale, aquí arqueros Todos alto el fuego Y voy a escaramuzar un poco a esta gente No, arqueros... No, arqueros enfrente no Atrás arqueros Infantería ahí y arqueros ahí Pero por favor ponedos infantería Vale La caballería quiero que se coloque en un flanco Aunque es la caballería compañeros Un poco de infantería y mucha... Muchos arqueros tengo ahí eh Este es el general creo No, no es el general Pero si lo mato pues uno menos Ah, sí que es el general Vale, pues ya está fuera Hecho Vale, arqueros, fuego Por estos ¿Es ese enemigo? No, ese es aliado Va Me atacan por oleadas estos, son muy listos Vale, arqueros Vale, arqueros... Alto el fuego otra vez Va Voy a apoyarles a los arqueros ¿Tienen alguno? ¿A la melee? No Únicamente estaba ahí el caballero ese Vale Otro caballero que viene de frente a por las lanzas Muy inteligente Estoy capaz de matar a este arquero Ahí fuera Vale Vale, infantería Foguesqueción Todos Foguesqueción, vale Oh, que dices Buena, buena Buenísima, buenísima Buenísima Vaya lluvia de jaulinas Vaya lluvia de jaulinas, tú Vale, caballería ahí Espero que no ataque Tienes jaulinas que también las lance Vale Aquí están todos los estandartes enemigos Aquí están todos los estandartes, eh Vale, matamos a otro más ahí Veo un desgaste Vienen enemigos Seguidme Infantería que cargue, arqueros que carguen Caballería, seguidme No, por los refuerzos que se dan de... De poca ropa Caballería que me siga Ah, pues no Traen de todo un poco Vale, atrás, 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 caballería Vamos a por estos Por la espalda Venga, caballería Vos cuatro caballeros Y os cuesta seguirme Joder Los rojerrim lo hacen mucho mejor En el otro mod Vale, se van a formar ahora Este ha perdido el caballo Y yo estoy en ello Vale, arqueros que no carguen Por si que carguen Pero que no se pongan en la mele En la mele tiene que estar infantería Arqueros, atrás Tengo muy poca infantería, eh Lo he hecho cargado, infantería Veo también que cargue Digo, la caballería Que se ha quedado fuera del caballo Se ve por estos, arqueros Vale, cuidado que hay que perder el caballo Pongo lanza para llegar más lejos Con los ataques No escapara nadie Tienen más refuerzos Pérdidas Doce Un montón, eh No tenía que haber cargado Tenía que haber mantenido la posición ahí arriba Ahora vienen ya los de sin ropa La mayoría, así que Esto ya está tirado Pero tenía que haberme quedado arriba esperando Cuidadito, eh Voy a apoyar mi infantería Vaya... 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 Vaya vuela tiene aquí esa Vaya... Vaya vuela tiene aquí esa Vale, ya lo han rodeado algunos Vamos... Flanco de hecho está acogido, vale... Voy a poner esto otra vez... Vale... Vale... ¿Más refuerzos? Ah bueno... Nuestros, vale... Vale... La caballería Me ha quedado apreciada la pantalla Cuando se queda pillada la pantalla es porque vienen refuerzos Pero O nuestro es otro enemigo Level up Wow que raro, a estas alturas un level up A ver, ¿puedo subir fuerza? Si, pues un punto mas Y podría llevar el hacha del troll Que no se si ya tengo en el inventario O sea, entregué a alguien, creo que la tengo yo todavía Porque nadie podía llevarla Tengo muchas ganas de cogerla El hacha del troll Vale, victoria Hemos perdido 40 hombres Pero porque he querido, ¿eh? Podría haber sido muchos menos, la mitad Si me quedo defendiendo la rampa Que estaba muy bien Joder, que no le doy Vale, fuera Más Más Vale Y este Vale, fuera Victoria 21 de pérdidas Bueno, aquí quedaba uno Que estaba oyendo Y ya aquí estaba encantando Victoria Bueno, pues Victoria Vale Cogemos esclavos Para luego venderlos Y mis aliados de aquí Me tendrán que ayudar a A combatir a Fry's Vale Luego me juego tropas Cuando salga Cojo estos tres Y cojo trofeos Que había Hay bastantes, de hecho Y a Escocia Entraría al final Vale Estamos en guerra Con Fry's Es normal Me he cargado al rey Veterano a este Lancero a Guerrero Sajón Lancero a Veterano Y vamos a seguir a Duna Belte A tomarlo Esta mujer La mejoramos también Vale, yo puedo mejorar también Un atributo De estos Bueno, tengo dos Para mejorar, mejor dicho Si estoy en inventario Puedo tener más inventario Que estaría muy bien Pero Prefiero piel de hierro Y potencia de golpe Ahí está Más vida y más daño Bueno Vamos a Duna Belte También puedo mejorar Mis compañeros Pero me da una pereza Mejorarlos Menos a este Este me lo quiero quitar ya De encima Este inteligencia Y persuasión Que no se puede Vale Pues Exploración está al máximo También Vale Pues instrucción De hecho Y esto lo dejaré De De secretario Habilidades Los puntos para ti ¿En qué? ¿Lobo de mar? Pues no estaría mal Ah, no, no Lobo de mar No Lo que quiero es ir más rápido Por el mapa Pero ya tienes esto al máximo Que es navegación Vale, quizás potencia de golpe También a ti Quizás Instrucción como lo tienes Vale, máximo Pues potencia Vale Hecho El hacha la llevo yo Me parece Ahí está, sí Es una burrada Bueno Duna a verte O a por este Podemos ir a por este 5,8 Y yo corro a 5,6 ¿Cuánta gente se ha quedado aquí? 400 y 200 Como que poder Podría tomar Escocia ¿Por qué no? Vamos a por Escocia Vamos a tomarla Letrinas Comida Y limpiamos terreno En lo que tardemos en esperar Al día siguiente Se curarán las tropas Y tendremos todas A tope A no ser que claro Que me desgasten Bueno Más pagos Bien Ahora tengo que conseguir Sobornar a mis compañeros Con este dinero Puede ser Y entramos A la vanguardia Venga va Al combate A por Escocia Por segunda vez Seguidme Alto fuego Infantería Que entre ya la carga Arqueros aquí Y caballería Un poquito más Alante 5 Así que son los compañeros Vale Infantería La quiero aquí Punta Todo lo que pueda ser Y arqueros Que disparen ya Lo que tenga Aquí la infantería Y ahí los arqueros Y yo entro por aquí arriba Con mis jabalinas Vale Posicionaros Y cuando estéis posicionados Lanzáis Cuidado 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 Este asedillo No puedo morir Que es una asedilla Terrestre Vale Me quedo aquí Me quedo aquí Que gasten jabalinas Voy a saltar aquí Hostia Salta demasiado Demasiado cerca Vale Al granero Al granero Que van a pasar aquí Malditos Venga Pasad Pasad Reparto caramelos Vale Ese fuera Fuera Otro fuera Cuidado 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 Dejad clavada la jabrina Tengo que coger un escudo Vale Cuidado con este Que viene aquí todo motivado ¿Este escudo puedo cogerlo? Si Ahí está Me voy Me voy Soy invisible Soy invisible No me veis Fuera Limpiamos esta torre Aunque ya está limpia Parece Van a limpiar los arqueros No queda uno Queda uno Queda este Que ya ha caído Vale Pues nada Ahí va la infantería Ahora que entre En la caballería Igual Fuego de excreción Y limpia estos Vale Fuera Uno por la espalda Estamos ya dentro De las puertas Eso es muy bueno Veo Por estos que están Haciendo un equipo Que pierda de equilibrio Fuera Ya por este también Iré Arqueros A la carga También Estamos dentro ya De la puerta Ya vamos a traslar La muralla A partir de aquí Va a ser un poco más fácil Vamos que todo Ya el El embudo Voy a cargar a este Vale Fuera Fuera Voy a limpiar el suelo Cuidado con ese Guardia personal Que no me muera Vale Más refuerzos Si Se ha pillado Ahí está Han llegado Refuerzos A por este Están las Los proyectiles Mejor no entra Por estos A por estos Guau Aquí bastantes Hasta un berserker Había Vale Faltan estos De aquí Estos cuatro ¿Quién más? Por aquí ninguno Pues seguimos Vale Muertes Siete Con pocas Está bastante bien Voy a limpiar Este berserker Antes de que me la lie Vale Limpiemos a estos Voy a decirles Fuerzos por ahí Arriba De proyectiles Vale Ojito Tres contra uno Ojito al combate En los pastos Tomar coberturas Jabuelinas A saco Esto por ahí Cuidado Cuidado Ostias El otro escudo Que paso lo tenemos De hecho Tengo que coger otro Porque Este Está muy tocado Déjame cogerlo Ay no La lanza no Escudo Eso es Venga va Ya estamos en la plaza Donde está el spam enemigo Muertes Diecinueve Ya empiezan a ser Pero No tantas Como las que van a tener Esta gente Cuando tome el castillo Y este será para mi Atrás 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 No puedo morir Menos ahora Que estamos a punto De acabar Estos Las slingas Tengo más Tengo más ataque Que tú Y más velocidad De ataque Y mejor arma Cuidado 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 Dos Estos Estos Parecen a quitanos Aunque no lo son Cuidado 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 Ya me jodería Morir por un cuchillo De esos Al final del asedio Ya me jodería Vale Vengo muy pocas Tropas mías Es un efecto Óptico Porque Hemos perdido Cuatro más Pero no más ¿Heridos? Bueno sí Heridos 66 Sí Entonces me lo creo Pero Se me hace que hay Muchas menos De cuando entramos A la plaza Pero muchísimas menos No pasa nada Victoria Y el castillo Para mí Este es el rey ¿No? Es un vasallo Pues Eres libre Pero Esto Como si fuera A reclutarte ¿Sabes? Vale Metemos esto De esclavos Dos reclutas Y Tomamos Escocia Aunque no le voy a dar Aún No voy a dar A nadie Para que tenga ahí La guarnición Que se pueda defender Solo E iremos A por Dunaverte O a por Cachurs Ahí está Cachurs Venga Por ellos Al attacker Muy bien Yo también Le voy a hacer buena Venga Por aquí Que bueno Que soy Con la javelina En el caballo Por los cojones ¿Sabes? Ahí Buena Finalmente Con toda la gente Que hay No soy capaz De darle a nadie Vale Danza Este ahora Este Me está buscando Al final Me lo voy a cargar Por aquí Vale Vale Además Cuando tome Escocia Creo que Moveré las cortes A Escocia Fijad lo que os digo Para que estén Ahí más En la isla central Porque ya queda Un poco de esta isla Pronto Estaremos en Ivernia Asediándola Y me parece Que no voy a reclutar A nadie más De vasallos Los que tengo Va a ser Con los que me quede Vale Feudo Feudo Asaltado Cogemos el drop De comida Especialmente Y ya está Bueno pues Victoria Hemos tomado Escocia De nuevo Reconquistada Ahora nos falta Duna Berta Y Cachurs Para que desaparezca Frys De esta isla Y después Empezaré la guerra Con West 6 Que está aquí Arriba un Feudo Creo que este Feudo Lo dejaré para el final Este Feudo Y me centraré Más en el Sur Que hay bastante Para coger Hay mucho Para coger En el Sur Pero creo que Iré bastante rápido Por el número De tropas Como vestido De tropas Por cierto No de eso 414 Hay que aumentar El número Aquí tenemos A los de Frys Que están yendo A Escocia Estos dos Poco les va a durar Creo que me voy a meter Dentro del castillo Para que vengan Y cargármelos Para que no huyan De mi Estos dos traidores Traidores Bueno Vamos a dejar por aquí El episodio chavales Espero como siempre Que os haya gustado Faltan dos Feudos Para marchar al Sur Y West 6 Bueno West 6 Yo calculo Que si no ocurre Nada Nada malo Creo que para 5 O 6 episodios Debería de caer Ahora bien Esta zona Está muy estable Esta zona Hay Creo que son 3 o 4 vasallos Con 2 Feudos Por vasallo Con menos 100 También es muy posible Que esto se revele Esta zona De aquí Bueno Miento Esta zona Y esta Bosbenegh Cardiff Y estos castillos De aquí De esta zona Es muy seguro Así que quizás Para Ibernia Falten 10 episodios Pero una vez Entremos en Ibernia Creo que Pocas reuniones Nos quedarán Por luchar En esta zona Aquí nos queda Una rebelión Y aquí nos queda Otra Esta que Seguramente También sea rebelde En un futuro Y el norte De Norcible También Por aquí Por el norte Hablan rebeldes Ya visteis Creo que dan 10 vasallos A menos 100 Creo que si les declaro Traidores Me ha dicho Giovanni Que el castillo No lo perdería Me lo quedaría yo Así que Será una opción Que valoraré Cuando empiece Con Wessis O cuando acabe Con ellos Así que Nada más Chavales Como siempre Si os ha gustado La vez comentáis Suscribíos Ayuda muchísimo Al canal Y hasta el próximo episodio Chao